El Parlamento ucraniano ha aprobado la destitución del presidente, Viktor Yanukovych, que anteriormente anunció que no iba a admitir Itachol o sucedido en el país de golpe de estado. La Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, ha aprobado una resolución para destituir al presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, acusando al actual mandatario de dejadez de sus funciones, informa la agencia Interfax Ucraina. A favor de esta decisión han votado 328 diputados. Además, esta tarde el Parlamento de Ucrania aprobó la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas para el próximo 25 de mayo de 2014. Viktor Yanukovych este mismo día, en una entrevista televisiva, ha anunciado que todas las decisiones tomadas por el Parlamento no son legítimas, por lo cual no va a firmar ninguna de ellas. Además, el mandatario de Ucrania ha anunciado que no va a admitir y ha calificado lo sucedido en Ucrania como un golpe de estado. Yanukovych ha añadido en el marco de su declaración que hará todo lo posible para evitar que se derrame más sangre. Cabe mencionar el Parlamento ucraniano también ha aprobado una resolución sobre el cumplimiento del Compromiso Internacional de Ucrania sobre la liberación de Yulia Timosenko, la ex primera ministra que se encuentra en prisión en Kharkiv, el que todavía no ha sido firmado por el mandatario ucraniano Viktor Yanukovych. Según la actual dirección parlamentaria, el formato de la resolución aprobada permite liberar a la opositora si la firma del jefe del estado, lo que no ha sido aceptado por este último.